Bueno, continuamos con más acá en Toma 42, ahora me encuentro con Tulio Alberto Alfaro Mora, compositor, cantautor, músico, en fin, de todo por acá en Toma 42, así que Tulio, bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, primero que nada, agradecerles la oportunidad para dar a conocer este acontecimiento muy importante para mí, para mi vida artística. Coméntenos de este, vea lo que este reconocimiento que tenemos por acá, Tulio, desde Chile, coméntenos de qué se trata. Sí, sí, esto es un premio, bueno, yo lo he titulado como la graduación del cielo, mi graduación del cielo, porque igualmente que ese es un regalo de Dios, resulta que el año pasado mi cuarto álbum fue declarado interés público, hoy venía la canción, mi canto al limón, consideré que era importante hacerle un video, entonces, pues yo en octubre, la canción del limón, sí, se le hizo un video allá precisamente en limón, lo que me valió que en la prensa américa de Chile, la agencia de noticias prensa américa de Chile, estaba montando un programa de campaña, una campaña de limón para el mundo, para coayuvarlo, ellos tienen cada dos años, seleccionan un país hispanoamericano y este le correspondió a Costa Rica, y me valió ese video y esa canción para que fuera tomado en cuenta para unos reconocimientos que ellos hacen a las personas que aportamos un valor agregado en nuestro país o en la provincia, en este caso particular sobre limón, eso me valió que sea tomado en cuenta y el jueves pasado, el 17 de este mes, me invitaron a Limón, a la Casa de la Cultura, ellos vinieron ahí, ahí estuvieron y me dieron este reconocimiento, para mí es un premio sumamente valioso, grande, porque ahí le titulan ellos, por mi trayectoria artística. Exactamente. Son varios, yo me he forzado mucho, mucho para darle al país en el rescate de la identidad del cerco saricense, los valores, la cultura, el amor, la paz y la preservación del ambiente. La canción de Limón precisamente es un reconocimiento que yo le hacía a la gente, porque lo mejor de Limón es su gente, gente muy valiosa. Qué bueno. Entonces eso fue lo que les motivó a ellos, darme en este reconocimiento y yo estoy súper feliz y quiero compartirle a las y a los costarricenses, por supuesto a ustedes, que me dan oportunidad valiosísima, de dar a conocer este reconocimiento, es para Costa Rica, para los niños, las niñas, la gente que tiene sueños, y por supuesto agradecerle a Dios enormemente. Claro, aquí dice Prensa América Internacional, trayectoria artística. Tulio Alberto Alfaro, nuestra agencia internacional de noticias, se honra en reconocer al cantautor costarricense por sus valiosos aportes en el campo del folclore a lo largo de sus 25 años de vida artística. Qué bonito, no es cualquiera, Tulio, que tiene, puede tener un reconocimiento de estos, ¿verdad? Sí, sí. Toda una joyita, qué bueno. Eso es un privilegio. Y es un premio al trabajo que usted está haciendo, ¿verdad? Sí, exacto. En parte de la cultura. Exactamente, ese es el premio, el reconocimiento que se me hace, y de eso no se puede guardar, hay que darlo a conocer para que las personas que tienen sueños luchen, luchen y aspiren, que sí se puede, sí se puede, los reconocimientos. Lo más importante es que la gente logre entender el mensaje, el trabajo que uno está realizando como artista, y a su vez, pues hay que compartir, porque hay muchos jóvenes y niños que aspiran a ser artistas o en diferentes disciplinas, en el deporte, donde sea, hay que perseverar y luchar y luchar y luchar, y efectivamente se obtienen grandes cosas. Tulio tuvo personas alrededor que le dijeron que no, que para qué está haciendo eso, que no sirve, que no puede, que no va a poder, que es muy difícil. Esto sí es indudable, indudablemente en Costa Rica, pues sabemos luego el chotismo, es lo primero que hay que vencer, es lo primero que hay que vencer para poder seguir adelante, muchos se quedan en ese camino, porque hay gente que si le dicen no, no siga, no, no, no pierdas el tiempo, no invierte dinero, que es perder el tiempo, Costa Rica no se puede, aquí la artista, la música, en fin, hay muchas cosas, pero este premio para mí, o sea, no se puede comprar, tiene un valor inmenso, inmenso que no me atrevería a cuantificar, es algo sumamente valiosísimo para mi carrera, es el premio que Dios me da, de tanta perseverancia, y que sea ejemplo para todos ustedes en la lucha que deben de seguir haciendo día a día, día a día. Qué bonito, verdad, y esas palabras de motivación a todos, que sí se puede, que tenemos que continuar, que los sueños se pueden hacer realidad con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, y por supuesto, de la mano de Dios. Don Tulio, ¿y qué más proyectos? ¿En qué estás trabajando ahorita? Sí, sí, ahora estoy trabajando con una canción por la paz del mundo. La paz del mundo. Por la paz del mundo, sí. Ah, ok. Bueno, ya se grabó la primera parte, falta pulirlo, ponerle la crema, estoy haciéndolo con William Núñez y con su esposa Jan Cifayas, son excelentes artistas, cantantes, en el estudio de Alfonso Valverde en Grecia, y ahí vamos trabajando con instrumentos en vivo y todo, va a quedar una canción bellísima, pero lo que yo quiero es que la gente escuche, porque la paz inicia en tu interior, desde ahí, usted para poder dar paz a los demás, tienes que tener en tu interior la paz, desde ahí nace, entonces puede darla en sus hogares, en la carretera, con las presas, tanta violencia que hay, en los países, fuera de fronteras, en fin, donde vayas, donde vayas, siempre debes de saber que está en tu interior, desde ahí nace la paz, entonces sí podemos aspirar a una paz mundial. Ese es el mensaje y espero, apenas lo tengo, poderlo compartir con ustedes, si son tan amables. Por supuesto, claro que sí. Bueno, Tulio Alfaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por traernos este reconocimiento muy valioso para la cultura nuestra y por supuesto para poner en alto a nuestro país, Costa Rica. Así que, bueno, nos despedimos, Tulio. Sí, y que Dios les pague la oportunidad que le dan a los artistas. Entonces, ustedes son sumamente importante, Extra TV 42, es muy importante, llegan a cualquier rincón de Costa Rica, eso es importantísimo, la oportunidad que me dan y que le dan a los artistas. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito. Bueno, entonces lo dejamos con más, continúen acá en Toma 42. Gracias, Tulio Alfaro, acá en Toma 42. Gracias, Tulio Alfaro, acá en Toma 42. Tiene paisajes y de colores, donde el calipso, un rimo alegre, todos los viven con gran sabor, jalo, limón, tierra y sol, bosques y ríos que al mirar, sus lindas playas y el ancho mar, guapas mujeres que elofiar. Guay, por eso canto esta canción, con mi guitarra y el corazón, con todo el alma canto al limón, su gente amable es lo mejor. Por eso canto esta canción, con mi guitarra y el corazón, con todo el alma canto al limón, su gente amable es lo mejor. Lo mejor de limón es su gente. ¡Vaya Cahuita o Puerto Viejo, amazanillo o punta uva, donde hay cultura con su negrito, suena calipso por Don Chantí, sabía rondón, sabía patí, sabía banana y roe sandíns, y su dialecto es el patuá, bellas costumbres que resaltan. Por eso canto esta canción, con mi guitarra y el corazón, con todo el alma canto al limón, su gente amable es lo mejor. Por eso canto esta canción, con mi guitarra y el corazón, con todo el alma canto al limón, su gente amable es lo mejor. Este es mi homenaje para la gente linda de limón, Tulio Alberto y el de Baby Chole. Por eso canto esta canción, con mi guitarra y el corazón, con todo el alma canto al limón, su gente amable es lo mejor. Por eso canto esta canción, con mi guitarra y el corazón, con todo el alma canto al limón, su gente amable es lo mejor. Limón. Amén. Gracias.